Hola, bienvenidos a un nuevo video, anuncio, porque en esta ocasión quiero mencionar que Hagen Erudel está disponible ahora si globalmente, al inicio hace un tiempo ya estaba disponible, se había lanzado pero solo para Canadá, Singapur y Malasia, ahora ya pueden o deberían poder encontrar este juego directamente en la tienda de su dispositivo, algo a tener muy muy en cuenta es que como se había lanzado de manera parcial solo a los tres países que acabo de mencionar, únicamente estaba disponible solo para Android, así que finalmente los usuarios que tienen dispositivos con iOS van a poder probar y continuar si desean en este juego, los requisitos que han publicado, que han compartido, los voy a dejar también en la descripción de este video, si deseas ver los primeros minutos, también puedes hacerlo, es decir el gameplay inicial sin comentarios, vas a poder hacerlo a través del enlace que voy a dejar en la descripción de este video, el gameplay claro ya ha sido compartido, ya ha sido publicado, es por eso que estoy avisando a través de un video comentado, un video anuncio, el enlace a las preguntas frecuentes con respecto a este lanzamiento oficial de manera global, también va a estar en la descripción por si es que quiere informarse un poco más al respecto, bien eso sería todo por ahora, muchas gracias por su tiempo, por haber visto este video, por apoyar al canal y a mi persona, les deseo lo mejor, pásenla bien, nos vemos. ¡Gracias!